Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Fila 10 Este podcast tiene sonido 8D Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. Hoy hablamos sobre el detrás de escena de una de las mejores películas de terror de la historia, El Exorcista. ¿Cómo era la relación del director con el elenco? ¿Por qué se dice que la película está maldita? ¿Cuáles fueron las locuras más grandes de Friedkin a la hora de filmar? William Peter Leity escribió una novela basada en el caso de Roland Doe, un joven de Maryland al que le habían realizado un exorcismo en 1949. El libro fue un éxito y Warner decidió que el bestseller iba a ser película. Con el mismísimo Blatty en el guión y con William Friedkin en la dirección. El 14 de agosto de 1972 comienza el rodaje, por un tiempo. El equipo técnico aseguraba que escuchaba voces en el set y que veían sombras por todos lados. Lo cierto es que unos días antes de empezar, se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron tres operarios. El fuego quemó todo, menos la habitación que se iba a usar como el cuarto de Reagan. Por las dudas, muchos comenzaron a persignarse y a esparcir el rumor de que la película estaba maldita. El incendio aplazó el inicio de la filmación seis semanas. Cuando se retomó el rodaje, al segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Lancaster, debió pedir permiso para ausentarse porque su hermano había fallecido. Después, Linda Blair faltó unos días porque su abuelo había muerto. Jack McGowan y Vasiliki Maliaros interpretaban personajes que en la película morían y en la vida real no llegaron al estreno porque ambos murieron en la postproducción. Uno de los técnicos también fue asesinado y el vigilante nocturno, que custodiaba el estudio, fue encontrado sin vida. Con todo esto ocurriendo, Ellen Burstein, la actriz que interpretaba a la madre de Reagan, se negó a seguir filmando si no sacaban las frases que decían Creo en el diablo, porque aseguraba que sufrirían consecuencias. Le hicieron caso, mejor prevenir que curar. Más allá de lo paranormal, estaba William Fredkin. El director venía del éxito de Contacto en Francia y se llevaba el mundo puesto. Era considerado tan duro como Stanley Kubrick a la hora de exigirle al casting lo que debían hacer con sus actuaciones. Para mantener la tensión durante el rodaje, Fredkin dejaba puesta la banda sonora de psicosis durante las pausas. Imaginate una filmación de más de 7 meses escuchando eso. El mítico vómito verde de Linda Blair era una sopa asquerosa con la cual el director le llenó la boca a la joven actriz en repetidas ocasiones hasta conseguir el resultado que se ve en pantalla. Linda también tuvo que sufrir el frío del set para lograr la escena del aliento helado. Fredkin ordenó instalar en el dormitorio de Regan cuatro aires acondicionados que hicieron descender la temperatura y la actriz solo estaba vestida con un camisón. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pán. Dale a Regan por detrás, maldito imbécil anciano desgraciado. ¡Silencio! Jason Miller, el padre Carras en la película, no lograba lucir aterrorizado ante la niña poseída. O eso consideraba el director. Para lograrlo, el bueno de William llevó un arma y sin decir nada, en la escena señalada comenzó a disparar. La cara de pánico que logró en el actor no fue actuación. Fredkin tampoco estaba conforme con la expresión de William O'Malley, otro de sus actores. Se acercó hasta él y le pegó un cachetazo. Al ver su reacción le dijo Esta es la expresión que quería. Ahora sí, a filmar. Hoy, en Interés General, hablamos sobre El Exorcista. Una historia de terror fuera y dentro de la pantalla. Excelente día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Intensamente. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar